Un personal de la casa comercial Inverfín, sucursal Concepción, fue víctima de un asalto esta mañana en pleno centro de esta ciudad. Los malvivientes se llevaron más de 30 millones de guaraníes. Según los datos brindados por la Policía Nacional, cerca de las 9 y 14 horas de esta mañana, dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un trabajador de la mencionada empresa. El personal de la empresa se disponía a salir del local con destino a un banco para depositar la suma de 30 millones de guaraníes aproximadamente. No obstante, uno de los malvivientes con arma de fuego en mano despojó la mencionada suma a el trabajador. El malviviente, para apoderarse del dinero, golpeó en la cabeza a la víctima con la culata del arma de fuego. Tras el hecho de que los delincuentes se dieron a la fuga, en tanto el funcionario de la empresa fue derivado al hospital polivalente del IPS. En segundos vamos a observar en imágenes una foto proporcionada por la Policía Nacional. Ahí está, podemos parar ahí, pausar ahí para observar en imágenes. Esta sería la foto de los supuestos delincuentes huyendo prácticamente de la zona. Esta imagen fue proporcionada por la Policía Nacional, también ya al Departamento de Investigaciones, para la búsqueda de estos supuestos delincuentes que se alzaron con más de 30 millones de guaraníes. Entonces, era un asalto registrado en pleno centro de la ciudad de Concepción. Pero al respecto, hablamos con el suboficial Ovillo Quevedo, de la comisaría del barrio Itacurubí, quien estuvo realizando la intervención de este hecho para poder dilucidar lo ocurrido en este caso. Escuchemos la entrevista con el suboficial. Bueno, yo vine acá en urgencia a fin de identificar a la víctima de este hecho, que está en etapa de desarrollo todavía, el señor Pedro Arce, cuyo dato completo voy a omitir por el momento. Él me refirió que llegó a estacionar en ese punto, en vista de que donde iba a llegar a la entidad bancaria, tenían personales de tránsito quienes estaban vigilando, entonces no podría estacionar en la segunda fila. Por eso él llegó a estacionarse ahí, iba a ir caminando 150 metros hasta la entidad bancaria, y apenas al descender de su automóvil fue interceptado por estos supuestos actores. ¿En qué se desplazaba el suboficial? El automóvil llegó a sitio para estacionar, porque su idea era llegar al banco mismo, pero por la cantidad de vehículos no pudo estacionar y no quería arriesgarse a estacionar en la segunda fila, porque había frente a la entidad bancaria personales municipales quienes les podían infraccionar, entonces optó por venir frente al local donde él trabaja a fin de estacionar y ir caminando 150 metros. Más detalles no me pudo dar, porque estaba un poco choqueado. Le manifesté que se haga atender bien y una vez que esté tranquilo, pase a radicar su denuncia, en donde le vamos a dar también participación a la gente de investigaciones, a fin de saber la rutina de este personal, porque manejaba un dinero importante de la empresa. ¿Qué se sabe de los supuestos actores? Bueno, tenemos imágenes que ya fueron proveídos a personal de investigaciones, a la gente de 911, que está monitoreando toda la cámara de la ciudad, y está en estapa investigativa eso, tenemos descripción exacta a través de fotografía de estos actores y vamos a trabajar en eso. ¿Entre el monto exacto? Entre dos. ¿Un chavo casco? No, sin casco. Me manifestó la víctima que tenía en su poder, suma más de 30 millones, el monto exacto no me precisó. ¿Y llegó a 911 lo supuestro autor a la altura de la cabeza? ¿Es oficial aparentemente? El testigo fue el que me manifestó que el forcejeó con su agresor y en ese interés fue lastimado con la culata del arma que le provocó una lesión en la cabeza, pero no de consideración grave. ¿No supuestro autor? ¿Estaba en motocicleta color negro? En motocicleta color negro. Ok, gracias.